Te voy a querer, como siempre te voy a pedir Nunca vas a tener que vernos así Cada el día que voy te trajo hasta la noche Viento liviano como la espuma de las orillas A contra el malo de la resaca el panabal Mi continuidad va a doblar, el fuego no me va a llevar Yo no tengo alguna nueva pasión en mi corazón A los lejos se escucha venir, lo que río no quiso lograr A los lejos se escucha venir, lo que río no quiso lograr Como siempre te voy a pedir, lo que nos hace Viento liviano como la espuma de las orillas A contra el malo de la resaca el panabal A los lejos se escucha venir, lo que río no quiso lograr Lo que río no quiso lograr Como siempre te vas a venir, lo que río no quiso lograr Ya no tengo alguna nueva pasión, lo que río no quiso lograr Ya no tengo alguna nueva pasión en mi corazón Gracias por ver el video, lo que río no quiso lograr